Venga con el Krabgev, ya lo jugamos este, ¿eh? ¡Ojo que vuela! ¡Me cago en Dios, eh! ¡Vámonos, cómete la puta bomba! ¡Ay, Dios mío! No me pillas ni de Blas, cabrón. ¡A volar, cabrón, vámonos! ¡Jódete! ¡Le va a dar una puta bomba! ¡Qué cojones, hola! ¡No, no! ¡Hostia! ¡Lo he tirado, lo he tirado! ¡Lo he tirado, lo he tirado! ¡Hostia! ¡Se ha ido a la verga! Pero inmediatamente, ¿eh? Es que han muerto mucho, ¿eh? Es que es carrera. ¡Vas encerrar! Vale, venga, hasta luego. El último que llega al pierde. ¡Se compra! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No, me cago en la puta! ¡A chuparla! ¡Ahí te quedas! ¡Nos vemos, mi nene! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me ha llegado ya el primero! ¡Vámonos! ¡Va a decir que uno de los botones es una bomba! ¡Hustia! ¡Uno de los botones es una bomba! ¡Un botón te mata, así que...! ¡Hostia, te toca, Cheto! ¡Te toca, Cheto! ¡Venga, tira! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Confío en el verde! ¡El verde nunca es un color bueno! ¡Venga, vuela! ¡Oh, Dios! ¡Va a seguir volando! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia, chavales! ¡Ole! ¡Me toca, me toca! ¡Me quedo aquí! ¡A ver, espectáculo! ¡Más te vale morir, eh! ¡Más te vale morir! ¡Más te vale morir! ¡El rojo siempre es el malo! ¡Ah, no! ¡Es bueno! ¡Oh, papá, no! ¡Oh, joder! ¡Amarillo no! ¡No, no, no, no! ¡A tu parla! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No puedo irse el amarillo otra vez! ¡Vuela, vuela, cabrón, vuela! ¡No me lo puedo creer! ¡Venga, venga! ¡El rosa va a flotar! ¡Va a flotar! ¡Oh, la cosa se pone tensa, eh! ¡Ahora te falla, ahora te falla! ¡No! ¡Fifty, fifty, fifty! ¡No, te toca otra vez, te toca otra vez! ¿Qué dices? ¿Por qué? ¡Te toca otra vez! ¡Esto es una puta estafa, hermano! ¡Te toca otra vez, te jode! ¡Esto es una puta estafa, tío! ¡Te toca otra vez a chuparla! ¡Dale un botón rápido, rápido! ¡Ah! ¡Me toca! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ay, pues vamos, pues vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Esto es el que se quiere verde! ¡Le daba al rosa! ¡Le daba al otro! ¡Ah, pero es mal! ¡Me cago en Dios! Te toca otra vez, te toca otra vez. ¿Pero por qué? Tío, esta... Rebar, tío, la has trucao. Has hecho alguna mierda. Sí, sí, sí. Soy el developer, no te jodo. No vale, tío. Esto que es verde, no es fácil. Tienes más probabilidades de ganar tú, cabrón. ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡Madre mía! ¡Cómo gano la primera! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Vay, chup! ¡Vay, chup! ¡Vay, chup! ¡Que estamos con el Discord, vay, chup! ¡Qué piso, qué piso! ¡Qué piso! ¡No! ¡Qué... ¿Qué? ¡Oh! ¡Quién me ha pegado! ¡Puto! ¡Puto! ¡Puta! ¡Puta! ¡No llego, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Y yo me cuento de pulsar para hablar con él! ¡Cabrón! Venga, vámonos. ¡No! Me cago en la hostia. ¡No, tío! ¡Hijo de puta! Cabrones, me echáis todo un rato. ¿Por qué? ¿Por qué me deja? ¡No! 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 Eso quiere decir que termino ya. ¡El rey de la pista! ¡Déjame un poquito! ¡No! ¡El hermano! ¡Me cago en Dios! ¡Dime a permiso! ¡Dime a permiso! ¡Que estoy en rojo! ¡Que estoy en rojo! ¡Fuera todo el mundo de mi dominio! Ay, me caigo. Me caigo. What the fuck? ¡No, no, no! ¡Fuera de mi dominio, coño! El dos es un puerco, una puerta. ¿Maxo no? ¡El dos es un puerco! ¡El rey de la Karina Zoe! ¡Ey! ¡Las carna! Me quedaba climbo. Vamos. Qué mala eres. Hostia, 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 hostia. Vale, perfecto. Me caí. Me he caído, no me puedo levantar. Toma. ¡Dios, me quiero curar! ¡Puedo levantar! ¡Pero no salta, hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Hay bolas, hay pelotos, hay pelotos! ¡Bolas, bolas, 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 bolas! ¡Ya no digo de puta! ¡No! ¡Ay, me caí, me caí! ¿Vale? ¡No, cabrón! ¡Me caí, me caí! Me dio un peloto. Vale, chico, cuando queráis, podéis subir, ¿eh? La madre que me puto parió. ¡No! ¡No, no, no! ¡Que la fuego! ¡La lava pica, la lava pica! ¡No, la lava pica! ¡Hijo de la lava pica! ¡No, la gran pelota! ¡No, la lava pica, me comía el pelo. ¡No, no, la lava pica, me comía el pelo! ¡No, qué jodas, cabrón! ¡Uff, ya estoy dentro! ¡No, no, me caigo, me caigo! ¡Me caigo, me muero! ¡No me lo puedo! ¡Que le haré muerto! ¡Oh, terrible. ¡Vaya puta mierda! ¡Vaya puta mierda, mira, mira! ¡No! ¡No! ¡No, hija! ¡Pero en el maxi! ¡Maxi, adiós! ¡Eeeeh! ¡Pero no lo puedo ver! ¡Hala! ¡Elemao! ¡Elemao, tío! Uh, esta es buena. Vale, aquí puede guardarnos todos, si queréis, ¿eh? ¿Qué? ¡Esto es patata, eh! ¡Está bien, equipo! Si queréis respetarnos, nos respetamos. ¡Elemao, equipo! ¡Elemao, equipo! ¡Elemao, equipo! ¡Elemao, gente! Jeto, búscame, Tobi, a la empezada a la derecha, a la empezada a la derecha. ¡No, no! Esta vez te lo tengo que quemar, te lo juro. ¡Elemao, hijo de puta! ¡Tiene una pipa! ¡Ven aquí, chato! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, por aquí, por aquí! ¡No, no, no! Dios, la hostia que me ha metido. Aquí nadie va a tener huevos, a ver aquí. ¡Elemao! ¡Elemao, ¿qué haces? ¡Elemao, perdón, perdón! ¿Qué es que tiene una pipa? ¡Oye! ¿Qué te ha pasado? ¡Soy yo! ¿Lai, eres tú? ¡Soy yo, soy yo, soy yo! Vale, 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 vale. ¿Cómo va el intento de la cama? ¡Está jodido! ¡Vale! Dejad a Rebón, dejad a Rebón, no ha hecho nada. ¿Elemao tiene una pipa? ¡Soy el policía, soy el policía! ¡Elemao, ven aquí! ¡Toma! ¡Hombre, que mamón! ¡Han matado a Rebón, Rebón! ¡Matad a Rebón! ¡Sí, hombre! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, Ramos! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma el Ramos! ¡Hombre, que te pido, Ramos! ¡Espera aquí, que te inflo con la pipa! ¡Ay, cabrón, asqueroso, güey, grande! ¡Hue amortuño! Es Platón, es Platón. ¡Eso es verde, equipo, Rafa! ¡No, no, no, no! Los rojos son muchos, ¿eh? ¡Vamos, vamos, equipo, rojos! Son más, son más los rojos. Japeros, no hace falta que pegue, solo con que pise está completao. ¡Va bueno, vamos! ¡Me gustan las tiernas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Opa, he pillado un montón de mandanga, eh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, ¿por qué estamos creciendo los azules, tío? ¡Hostia, el rojo, la mierda! ¡Eh, azules, hasta luego! ¿Hostia, los rosas? ¿Quién coño son los rosas? ¡Nadie, que los rosas! ¡Vamos a chuparla! ¡Hijo, chulea, hijo, chulea! ¡Los rojos, botones! ¡Tú, rale, tú, yo primero! ¡Tú, yo primero! A ver, tengo un feeling, tengo un feeling, tengo un feeling. ¡No, erró! ¡Está bien, está bien! ¡A la mierda! ¡Me cago en Dios! Tenía un feeling, eh. Tenía un feeling de que iba a volar, tío. ¡Lai, derecha, derecha, Lai! ¡Derecha, confía! Se ha iluminado, se ha iluminado el de la izquierda. Se ha iluminado el de la izquierda. Ahí estamos. Lo he dicho. Vale, la derecha, todo. Tiene que ser la derecha. ¡Claro, coño! ¡Venga, venga, venga! ¡Tómelo! Dale, se ha iluminado derecha. ¡Rico de pie! Buena, Lai, buena, Lai. Me la juego. ¡10 segundos, 10 segundos! ¡Oh! Rubius, 10 segundos. No, pero pásate la prueba, cabrón. No seas así. ¡Tres, dos, uno! ¡Qué cabrón! ¡A un segundo se ha quedado! ¡Y siete a un segundo! ¡Pero qué puta suerte! ¿Qué cabrón? ¡A un segundo se ha quedado! ¡A un segundo se ha quedado! ¡Suscríbete!